No, 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 no se equivoque conmigo, señor procurador, porque es que eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Yo no tengo nada que ver con que a ustedes se les haya filtrado esa información en la prensa. Ese es un problema de negligencia del gobierno nacional, no mía. Yo pensé que estábamos hablando con personas serias, con personas decentes y comprometidas con la paz de este país. ¿Cómo es posible que usted y yo nos hayamos sentado y nos hayamos reunido? Prácticamente redactamos el texto juntos, cambiamos las condiciones, las cláusulas, todo lo que usted me pidió el favor. Y que usted me llame a mí ahora a decirme que el gobierno lo desautorizó y tumbó la negociación. Eso no tiene ningún sentido, señor. Pablo.